a ver que esto es ranc8 a ver que esto es ranc8 a ver que esto es ranc8 Vale, lo correcto ya Dificultad Eh, no, espera, coño Espera Me detecto el mando, si está posible Vale, ahora sí Hay que tener dificultad Normal o difícil Difícil, sí, por qué no Vale, aceptemos control Volando Tengo una especie de ruinas parece Y nos revientan Voy a bajarle un poco el volumen porque... Au A ver, ceo controles Esto, escribo Esto, salto Matillos el mapa O solo eso Salto Y voltereta No podemos hacer ningún tipo de dash Que nos toman para arriba Y... Vamos a... Dar un poquito Vale Dash para saltar Au Vale, au Au Vamos a morir Vamos a empezar Vale, ahí Podemos rebotar Coño Con las putas plantas estas Intento hacer salto y dash Veniendo del Hollow Knight Y no ha salido El viento Arreboto en paredes Abajo y salto Para atravesar las plataformas No encuentro nada raro Con la vez que vamos Treta Ah, tenemos estamina Vale, ojo a eso Ponía ahí Usa left shoulder Ah, vale Le he curado Me refiero al gatillo Por ahí no hay nada No, no No es por aquí Vale, eso es un Un medipack también De estos Zaectash Zaectash No No Zaectash 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 La voz no es de buena persona de todas maneras, ¿eh? Vale Y nos ha dado un arma Vamos a atacar en el aire, supongo Puedo... Vale, sí tenemos los golpes de abajo Me voy a tener confusión con los controles, pero en plan muy fuerte Aquí no puedo pasar, vale, pues para abajo Vale, este es el mapa, los cuadrados son las puertas Para abajo Vamos a aumentar todas estas esquirlas antiguas para conseguir una entera ¿Vale? Estas esquirlas son las esquirlas enteras O sea, tres fragmentos, una entera Me parece esto El tipo de carga parece un poco lejos Esperemos que luego mi dentro de la partida no hace tanto Bueno, va a abrir el mapa, vale Bueno No podemos interactuar con esto No Ahí va Podemos movernos para el mapa, sí Vale, no está marcando lo que tenemos que ir hacia abajo No me he arrecado la sala de todas maneras No tengo doble salto, coño Malditos juegos de plataformas sin doble salto Vamos a mirar hacia abajo No parece Los controles Ya estoy intentando esquivar con el gatillo Vale Vale, bien Vale, cambio de zona No tengo alquilio, cuartel general A ver los escatones Puertas cerradas Todo después de caer en la plataforma para seguir caiendo a las otras Vale Vale Lado por aquí Coño, que le ha ido el salto Me van a partir el culo Solo por el cambio de control me va a... Ah, bueno, pero... Para arriba, para arriba El cambio de controles me va a doler Ah, pues no, no es para arriba Oye el ruido aquí a la izquierda ¿Qué me das? ¿Cómo lo cojo? Ah, hostias Esto es para ganar más poder Vale Si volvemos con la izquierda antigua No sé, el verdadero poder Resolve daño Pero genera con el tiempo Vale Parece un mundo un poco futurista Realmente, más que una fantasía, ¿no? Cuentadas Tenemos algún... Sí, vale Tenemos un objetivo a la izquierda Eso Algo hay arriba Pero no llegamos ¿Para que no podamos ir? Ay, coño Vale, también nos protege Del daño de las plantas El escudo Coño Con la esquiva Igual me cambio la esquiva al gatillo Igual para abajo De hecho va a ser más Con el mapa Con la sala Que sea algo Vale Los dos amigos En vez de estar en el mapa Vienen en oleadas De vez en cuando Eso hay venir además No sé si se abre la puerta Si querés de sumir la de esas Por aquí tampoco podemos pasar Para que ir a la derecha Ahí abajo, supongo Desde ahí buscar Ruta Coño Vale, no es como En el Hollow Knight Que salta automáticamente Para donde estás Lo que además Tienes que Poner el stick Y caer la dirección Vale Entonces vamos para arriba Dios, quiero un doble salto Pero ya A estos se le hacen daño Cuando hacen la carga Esta eléctrica No sé El escudo parece que Se regenera Con bastante velocidad Y hay pinta Que en el combate Va a ser bastante más A por rear botones Que el Que el Hollow Knight Lo voy a comprar mucho Con el Hollow Knight Porque Se parece Y Acabo de jugar Al otro Va pichos Ah, si pegamos Podemos ascender Bastante Carnos en el aire Y bastante tiempo Vamos Coño, todo es nuevo Uy, parece que vienen Más que antes Vamos a bajar No podemos pillar A la lombrices No pasa que Deben de hacer daño Cuando se Disparen hacia arriba Au Si Cuando quedan hacia abajo Ya, son duros Son duretes Ven, que te parto la boca Vale, bien, bien Voy nada más Por aquí Aquí nada Vale Hacia arriba Y tenemos que buscar El cómo llegar al A la izquierda Que nos marca Que ahí que está el objetivo Que no sé qué es ¿Otro grave? Me deja Ahora Una Es el mismo símbolo Que aparecía por ahora La puerta cerrada Entonces para abrir la puerta Supongo La primera que hemos encontrado A la izquierda Nada por aquí No sé, no sé Objetos y demás O sea que Miraremos Toma Les parece que les cuesta El El cambiar De altura A los bichos estos Es interesante saberlo Coño ¿Cómo se llaman? Arena Alanea Arena Sol y playa Pero bueno Si arena sería playa No me dejas pasar por ahí En serio ¿Estas me puedo dejar caer también? Sí, vale Nos puedo dejar caer De todas las plataformas Solamente de las de Que tienen como Como red metálica Por arriba no hay salida No sé a dónde estoy yendo ¿Hay salida? Sí, sí, salida ¿Qué cojones? Sí, vale Parece que por aquí Va a ser un buen camino Más bichos ¡Ah! Me equivoco De botones Me está dando mucha pereza Bajar a por el gusano Pero bueno ¿Qué cojones? Parece que nos dan dinero Y merdesa O sea que Mucho más duros que los otros Sí Cuidado al caer Que también hacen daño ¿Hay otro? Hay otro, sí Oh, me he roto el escudo Me he roto el escudo Ojo ahora Yo tengo también la estamina Que no podemos esquivar Si no tenemos estamina Tenemos dos Tres esquivas seguidas Tres esquivas seguidas Cuando tenemos a tope todo O sea Están viniendo arriba Los hijos de puta Eso sí El recibir de impactos Por lo menos con el espuno Y comida tampoco Lo hemos visto antes No No tiene tanto impacto Como en el Hollow Knight Que nos stunean Y nos Y nos echan para atrás Parece que aquí simplemente Hacemos la hostia Y Y nos jodemos ¿Para que volverá a subir? Pues sí, sí Nos dan dinero Bueno, tenemos ya 107 De la moneda esta Que creo que sirve Para subir de nivel Ahora tengo investigación ¿Vamos bien? Sí, vamos bien Vamos por arriba Por ejemplo No, para arriba Estar cerrado Más bichos Y bichos nuevos También Estos vuelan, ¿no? Que vengan ellos Como digo Creo que esto va a estar Realmente es improvisado Ah, pues no Mira Se puede ir de este lado Jeje Vale Me parece una especie de atajo Pero vamos Por aquí no podemos ir O sea que Para abajo No hay daño por caída ¿Verdad? No Bueno, no Si está hecho Para que puedas caer Ahí infinitamente Hacia abajo Un poco cerdo Poner daño por caída A ver Doce enemigos nada más Sí, esquivo mucho Que tengo que tener en cuenta Que tengo límite de esquiva Que no es como el dash De Hollow Knight Bueno, que tampoco Lo tenía ilimitado Realmente para Evitar daño Wow Vale, sin escudo Vale Y el daño sabrante De las hostias Que nos quitan el escudo Nos quita vida, ¿eh? Juego atento También a eso Hostia, hostia No puedo esquivar Sin izquierda tampoco No tengo botiquines tampoco Así que Mucho Cuidado ¡Hala! ¿Qué dices, tío? Estos pegan un huevo, ¿eh? Los Los meteoroids Estamos regular No nos toca tampoco Ningún tipo de botiquín Ni nada Para poder curarnos Ponemos que hago Poniéndolo en difícil O sea Ahí Solta dinero también El romper objetos Por ahí O sea que Lo haremos Todo sea Por el loot ¡Qué delicioso loot! A ver Venga 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 Bien Eh, mapa Mapa Vale Para arriba Estamos ya al lado Pero creo que no llegamos No nos da el salto No nos da el salto para Ah, bueno, sí Desde aquí Sí Me parece que luego va a ser algún tipo de ascensor Voy a romper eso Voy a romper eso Vale, enemigos, ¿eh? Cuidado Que me equivoco Con el botón de las esquivas Vale, está reventado Nos falta daño, me parece a mí Para ir cómodos Hasta luego Vale, guay, guay, guay Nos hemos reventado Muy bien Vale Vale, y a la izquierda Oh Creo que es Tengo a trapezación a ser el árbol del traperón Talisman da salud, rango, no sé qué Ya no lo he leído Talisman parece algún tipo de equipo Pero no tenemos Varia opción No Normalidades Igual no lo enseñan ahora después Ah, aquí está el objetivo A ver si no nos matan Momento para horda, en serio Los pequeñitos son fáciles de matar Si los pillamos bien Nosotros hay que tener cuidado Con los ataques de los meteoroids De los que Estos hijos de puta que cargan Que mira las hostias que pegan Wow, wow, wow Me muero, me muero, me muero ¿Qué va eso? No Estamos a un puto toque Procuro no morirte Que supone que está aquí El objetivo Me estoy confundiendo No, no está aquí el objetivo Vale, esto necesita el objetivo Estamos a izquierda todavía Con nuestra locura No nos pasamos de aquí Ni de coña El dolor Oh, esto es una caja Coño, no lo he visto Me muero mucho que está hecho A más natural animación No está tanto cuando no está animado Lo cutre Bueno, lo cutre Yo también cuando No es en 3D Y tal Me da muchísimo animación A mano Vale, ahora tenemos más escudo Que vida O sea, que como nos quedamos sin escudo Que ya, ya, ya Que ya La hemos cagado Y muerto Vamos a aguantar poco Tienes que esté asaltado Ok Con un árbol de habilidad De este pinta Vale, tenemos 187 Y tienen coste Vale Mejora el escudo Armadura O salud Tengo que ver también esto que es Revolución del escudo Reducir la recuperación del escudo Aumentar energía máxima Revolución del escudo Y alisir el salud Hemos quedado para la izquierda De hecho Esto es que tardan menos En regenerar Esto es que se regenera más Pues está Dos para aguante Bien, bien, bien Y luego se ha dicho Que nos podíamos equipar Talismanes Ah, míralo Sí, aquí Este es el rango 1 Los monstruos tienen 4% De probabilidad De convertir sus esquirlas En el exterior de salud Ventajos enemigos Otran un 15% De esquirlas menos No creo que nos convenga Ahora ponernos esto, ¿no? Es decir Necesitamos las esquirlas Para subir de nivel Que acabamos de empezar O sea que Nos jodemos Hemos conseguido un poco más De escudo No me acuerdo Mucho espiado Pues nada Repetir camino Lo tendremos en cuenta Compañero Compañero con voz Que no me inspira Ninguna confianza Vale, algunas situaciones Que cambian Y otras que no, ¿vale? Hemos cogido El primer upgrade Y bueno Voy a seguir El camino Básicamente Parece que has comido Una hostia Al bajar A esas velocidades Vale Claro, esto ya lo han cambiado Esto como no lo hemos Me vamos a explorar Ha cambiado Vamos a ir para abajo Pero bueno Es juegos de Morir como cerdos Tiene pinta Porque solo soy muy nivel Cuando morimos O sea que Es como nivel Por ejemplo de Para poner las esquirlas Oh, mira Ah, ya tenemos uno No podemos coger más ¿No puedo llevar uno? Uf No me convence Me eso, eh Bien Evidentemente Ellos no reciben daño A los pinchos, ¿no? No Vale Nos queda uno Para caja Mientras vuelve Se ha habido Uno para acá, ¿no? Sigo volando ¿O no? Esto es Tesoro corrupto Oh Vale Un montón de Esquirlas No me gustan estos juegos Tienen niveles de dificultad Prefiero que tengan Dificultad única Como Hollow Knight Y ya está Hijo de puta Nos podemos atacar Bien Con ataque hacia abajo En este tipo de plataformas Soy dos enemigos esta vez Y los enemigos No sueltan siempre No sueltan No sueltan No sueltan No sueltan esquirlas Por lo que parece También es importante Después es que A veces nos convenga correr A ver Vale Y aquí a la izquierda Joder Que pesados sois Podemos ir ascendiendo Si tenemos Si conseguimos ir pegándoles Podemos ir subiendo Para arriba Estamos en muy mal sitio A pegarnos con esta gente Estamos en muy mal sitio A pegarnos en general Tenemos espacio Más ataques Me dejó de pantalla Ala, ala, ala Eso es un botiquín Tío Que acabo de volver Ya Joder Ya no se han quitado El botiquín Y media vida Una paliza Una paliza Ya Venga Por aquí He visto Si vas hijas de estas A ver si me dan Una esquirlilla Me parece A ver Para arriba O si Lo que tengo que esquivar A toda costa Son a estos Lo que también Por lo que veo Te pueden atacar Desde fuera de pantalla Lo cual Eso es algo Que nunca me ha gustado Un mano A contarnos rápido Pegue este Ven puto ven Bueno hay que sacar Tidito de energía Insuficiente Que estoy ahí Aporreando la esquiva Un tonto Aquí está El talismán Que hemos cogido Vale Y ahora para la izquierda Tenemos que ir para la izquierda Lo máximo que podamos Llego Pocos de puta Que pongáis Tres holacos Donde no puedo Pillarlos Porque claramente Lo tenemos Como un tipo De doble salto O similar Supongo No me gusta Este sitio No me gusta Vale Por aquí mejor Hay que iniciarle Aquí va Bastante Antes de Que vayan Entra en contacto Con nosotros Porque si no Nos la comemos Me parece Veo que sale Lo del escudo Igual es que Realmente tenemos Inmune la habilidad Mientras Hacemos La esquiva Puede ser Que sea una esquiva Como tal Los enemigos No hacen daño Por contacto Porque si Si os fijáis Hacen daño Cuando hacen sus ataques Mare magnum Vale Ya está Sala de control Occidental A ver Me falta Un poquito De Natural alto Coño La soledad Parece que salen Por Por Tiempo De juego Aquí es tiempo Aparece una En el poder Pero también Aquí es Un sistema Defensivo Entonces Hay que buscar Otro Y hemos activado La energía Pero Pero Va a haber Hostias Vale Hay cosas Disparándonos Desde a tomar Por culo Boca en un cojón De daño Madre 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 A ver A ver A ver A ver Uff Es que tampoco Puedo ir rápido A por Una torreta Tío Dos torretas No puedo No puedo Ir a por ellos Con los meteoroids Estoy muertísimo Oh no tengo una esquina Ay me han cerrado la puerta Aquí hijos de puta Que simpáticos son Eh Me faltan enemigos Vale Los snipers Atacan de fuera de pantalla Pero te avisan Los putos otros No tío O sea De repente te hacen el ataque Y ya está Eso no me gusta No me gusta Rope la caja Antes de que nos maten Me parece que empieza a haber Menos Meteoroids De estos ya Me parece que el principal Daño de Toma de las De los meteoroids También es justo Cuando impactan En la carga Eh Vale Eso ha sido un error Me he comido el Láserazo de la torreta Ah Vale Que creo que se quedan Solo las torretas Así podemos A ver como coño Subimos Sin que nos putos Revienten Porque no nos revientan Nos putos Revientan Paso coño Como te voy a ajusto Escudo Ah que hay más Eh Vale Se cubren Se ponen modo escudo Cuando están cerca de ellas Pero Dejan de disparar Por lo tanto a mi Me vale Yo tengo más gente Ando por culo Coño ya Hombre Cos de puta Deja de Spawnearme Fuera de Que si esconde Los putos Joder En serio No se acaba Nunca Toma No se voy a dispararme Ya Vale Ahora hay trampas Siguiente Siguiente Objetivo Va Tenemos ahí Una mejora Un upgrade Vamos No te moviden En la siguiente oleada Vamos a ser un poco Grande Nos vamos al hoyo No lo dudéis Ni un momento No te coman los pinchos Por favor Ya vienen Ya vienen ¿Me te lo dices De un color distinto O soy yo? A ver Venga Venid 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 Hijos de puta Voy a enseñar yo Vale Bueno Ha sido pequeñita La horda Esto nos abre arriba Vale Para tirar la energía Se activan también Estos Interruptores Y podemos Utilizarlos Vale Me parece guay Wow ¿Qué es esto? ¡Hostia! No tenemos una ruina Podemos golpear Estas cosas oscuras Para quitar el efecto Parece Una ruina Madre Estamos muertísimos No confundéis Que estamos muy muertos Entre la droga El sitio Y la cantidad de enemigos Vamos a intentar Conseguir Un número máximo De Ventajas De las especiaciones Siempre son más potentes Que las de ventajas También saben Pero bueno Esto va a ser morir 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 Subir Morir Subir Morir Lo que toca Ese tipo de juego Pues hemos dicho que A ver Esto que nos da Voy a coger el daño Ah no Esto es la luz Y A ver Esto es Daño Daño nos falta Y por aquí no tenemos nada de daño Voy a coger Voy a hacer círculo este interno Primero entero Vamos a irnos a por el escudo Y a por la salud del lado izquierdo Este año Me hace falta Ahí una pizquilla Entonces Lo bueno es que nos van a dejar Estamos al lado del Del power up Y ahora podemos abrir esto Déjame entrar De momento lo que más es que las van Claramente son los Estos son los corruptos Los bulbos esos Coño Ah vale Au Eh que cojones Eh No puedo Ah vale ya se como puedo subir ahí Coño He estado ahí Vale y encima viene enemigo justo Sabes No me he quedado sin escudo Por ser subnormal No me matéis Ala Bueno Quiero el doble salto Ya coño En el enemas La puta es que no tenemos esquiva Ninguna O sea Nos comemos lo que Nos toca comernos Vale Los meteoritos están muertos Y vale Los gusanos pueden cambiar De nivel De altura vamos Que vengan ellos aquí Ya tenemos enemigos aquí Madre mía En serio Tienen un área Bastante potente de caída Los gusanos Eh Urre Un sniper está bajo Tío Pues Digo si me alejo mucho Deja andarme por culo Hoy era por él Ni de coña Si me alejo Desaparece la horda Vamos a probar Porque es algo Es algo importante Es información Muy bien Muy bien Parece que a salir del santuario Siempre nos dan una De curación por cierto Vamos a tener que ir A por él ¿Verdad? Joder 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 O es que Ahora somos Esto Vámonos Igual el daño que hemos subido Vamos Se notaría muchísimo el daño Hasta luego Ay Me he confundido Tiro a la cura Encima Para arriba Sí Ha dejado de atacarnos Si nos alejamos lo suficiente Parece que sí que nos dejan en paz Por lo menos las torretas Prefiero matarlas Pero es que Es súper incómodo Ahora mismo Para nosotros El estar Bajando de estos sitios Me quiere decir Porque O te terminas de coger O saltas para el otro lado A la imagen T Uno No También Mientras les pegamos A los meteoroids Creo que no pueden cargar Quiero más esquivas Me faltan esquivas Las uso demasiado Bueno, me faltan Las uso demasiado Evidentemente Sí, les podemos cortar Las cargas a ustedes Vamos Que tampoco No es que vengan dos Normalmente Y puedes estar atento de ellos Modo horda Continuo Aunque te voy a dar Amor Con la vida Consagración Logro desbloqueado Vale Perfecto, perfecto Ya está Al final No hemos sufrido No eran tantos Ya han venido Bastante dispersos Eh ¿A dónde coño estoy yendo? Tiene que ir hacia abajo ¿Qué cojones hago aquí? Creo que digo Es que estamos a explorar No sé Yo tengo que ir a por el Pagolami Me he liado Pero ya que estamos Vamos a echar un vistazo Ahora se abren las salas Porque Puede haber una caja O un tesoro corrupto De estos Que dan un montón de esquirlas Yo sí No os interesa cogerlo Pero ¿Dónde es? ¿Veis la alarma esa? Ah, vale Eso no me Ahí vienen enemigos Hacen ruido antes de aparecer Las oleadas Voy a tener cuidado con La apisonadora Vamos a bajar Ahí no tengo doble salto Ven, ven, ven Que te da amor No hay falta que cargues tú Ya voy yo Ya está No tiene mucho Uuuuuh Worth Explorar ha sido totalmente worth ¿Ves? Maravilloso Maravilloso Ya tengo más que las Que la vez Que nos han matado Antes O sea que Si nos matan Pues bien A ver Vale Cuidado Que cada vez hay más torretas Ahí arriba acumuladas Las putas Ese rayo es distinto Ese rayo es distinto A mí no jodas Ese Ese moro es distinto Eh Bueno 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 Que cojones Tío Eh ¿Qué ha pasado? Madre mía Eh Eso sí es súper gratuito ¿No? Ah A ver Bueno Armadura Que apunta armadura Que nos reduce un 2% El año entrante O sea que Siempre Pues es de encontrar esquirlas Y otros objetos Eh Pues hombre Ay puta madre O sea pero que El coste de esquirlas Va subiendo fuerte Ya no es que está Cienas Integralidad O sea pues Hacerle un cojón De una cantidad De esquirlas Pero en plan Tan dolorosa A ver un segundito A ver Que no me peguen Horda Por favor Unos 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 Ya estoy, perdonad No, por aquí no va a ser Tengo que coger aquí por la izquierda Porque si os fijáis, por aquí no hay Puerta Aquí por la izquierda iría yo Sacó El juego parece que vas un poco en eso Ir cogiendo fuerza para poder enfrentarnos a las hordas Y tal, y según vamos Esperando que a veces vienen hordas más fuertes Que nos parten la boca Y con lo que hemos conseguido Mejoramos nuestra estadística O sea que vamos a morir Un huevo Joder Voy primera por los No sé si es posible ir a primera por los snipers Madre mía, es que mira dónde se colocan Tengo que coger la intriga porque Antes ha salido uno de estos que no Que disparaba distinto El rayo es totalmente distinto, vamos Ahí Tendría, hombre Vale Bueno, no ha sido Y explorar, importante, vamos El tesoraco que hemos encontrado ahí Igual también tiene que ir con eso Porque justo Hemos perdido vida Ay, tío Un botiquín ahí Justo ha salido Vega Horda Después de que consiguiésemos Una cantidad ingente De Skirlas del tirón Encinador Estrutor de Skirlas antiguas Vale, o sea Tengo la posibilidad de Dice que se las llevemos Al tío este Para que nos dé El auténtico poder O destruirlas Ergo evidentemente Aquí hay Págenes malas personas Estoy oyendo gente Como lo estoy imaginando Me ha parecido oír Horda Y era Horda Cuidado con estos Vale Caen donde han tirado Para arriba Pero Salen para arriba Donde tú estés Vale O sea Es un ataque dirigido No Donde se esconden Dios Quiero un doble salto Ya Sin control aéreo La forma más efectiva De pegarse con estos Es Esquivar la carga Por aquí tampoco es Pues tenemos que ir Por donde estamos yendo antes Habrá que bajar por ahí Y ver un rodeo Entonces Una pizca más de Tendría que tener el Joder El Salto justo para pillar La primera plataforma Por lo menos Plataforma igual De momento Me parece un poquito Regulero El combate es distinto Prefiero el otro estilo de combate Más pues Con los bichos Cuidados Cada sitio y tal El ventaja de esto Es que es bastante más rejugable Porque como las zonas De ida y vuelta Las zonas son aleatorias No vas a tener De hecho en la misma partida En la misma No sé En la misma partida En principio No deberías de hacer Dos caminos iguales No deberías de ir al mismo sitio Lo cual puede estar bien Supongo Ah gente ¿Quedáis irse aquí quietos siempre? Al alcance de mi Poderosa vara ¿Queréis? No es una vara Que se pega con ellos Es una vara Cualquier objeto Para administrar justicia Y dolor Es una vara Ah si me dan los números Así que se nota La mejora de daño ¿Eh? Tienen más Coño con los snipers Macho Esto de no poder subir De el tirón Me mata ¿Eh? Me duele En el alma Lo bueno es que si nos colocamos al lado Ya nos dejan Madre mía Ya viene Ya viene Ya se están poniendo Tontorrones Un poco despacio ¡Ay! Le ha pillado La carga del meteoroid Creo Le doy con ello Los poqueños no son una gran amenaza Solo Pero claro Me voy a ir en putas horas de mil Oh todo esto ¿Es en serio tío? Me ha dado Un par de rascadas De De frames O sea Aparecido Un gusano por ahí todavía Vale La horda principal El gusano horda No lo hemos comido Ya parece Está bien Está cansada Está cansada La pobre La oís Jadear Creo que lo que menos me gusta Es el personaje No se aprecia bien La cara No sé Lo noto un poco raro La imagen del personaje La de combate sí Pero la de personaje Al moverse Me resulta un poco extraño No sé por qué Me gusta Es súper fluida Los amigos me encantan Pero La que menos me gusta Dentro que me gusta Juntos El personaje No, no Otra vez no Ahí está haciéndomela Se baja Antes de que me caiga una horda Coño Me dará aquí No creo, ¿no? Qué putos, ¿eh? Otro ponen ahí Para Para joder ¡Bichos! No hayas en arnias Es más grande, ¿verdad? ¡Hala! Bueno Vais a subir vosotros No voy a volver a bajar A por vosotros Vamos Y jarto vino Vale, aquí están ya Vale Los napers supongo que Sí que dejan de atacarte Porque te sale de rango Pero como estos te persiguen Tiene pena que si Te vas corriendo Muy lejos también Te van a pirar Vale, correcto Entonces Le das ir para abajo Y ya viene más gorda Pues si el temblequeo Del martillo este Neumático potente Abajo ¿Me he pasado? No, no me he pasado No, no Por ahí, por ahí va muy bien Vamos hacia abajo del todo Vale Más enemigos Imagino que los enemigos Se irían cambiando Según el ecosistema Vamos Según la zona Vamos Ay, hay un sniper De los raros Ala, 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 ala Ya, ya Se están poniendo Están exagerando Madre mía Es que no sé aquí Ni que me está pegando Exactamente La verdad Creo que están saltando Los gusanos Y no me estoy quedando Con la copla No tengo ni para Ah, botiquín Usa el arco Que me he comido ahí Hay que ir a por Hostia, ya ves Liz cazador Hostia, se defiende Se defiende O puta, se defiende Vale, sigue Pues es un tipo enemigo nuevo Una variación más potente Claramente Joder Son muchísimos, tío Es la horda Que me parten la boca Te ha pasado prontísimo, tío Ni he llegado cerca del objetivo Y tengo que irlas Para hacer una mejora O sea Porque pongo los juegos difíciles Y luego me quejo y lloro Coño Tengo energía Creo que también hay De los araneas Estos pequeñitos Creo que también hay Nuevos o algo Porque me parece que me pegan más ¡Hala! ¿Va a ser un sitio de más, cabrón? ¿Que es que me tengo que apartar Porque revientas? Que le hago nada de daño, eh Ojo, eh Compañero, déjame pegarte un poco O no sé Creo que el último va a ser No me dará aquí, ¿no? No, no, no Si no te da el rayo, no te da Vale, eso está bien Vale, la vida sí que se ha bajado más rápido Pero vamos Hijo de puta Me he interrumpido el Alto al gusano de mierda Se le regenera el escudo ¿Habéis fijado o no? Que vuelve a tener algo de escudo Pero me he cargado al gusano Creo Pobre puto Dios, tío Y no lo he matado Por greedy Por intentar abusar Vale, nos falta daño Dios, vamos a morir como cerdos Falta daño Por todos lados A ver Suerte Y esto ¿Nos lo podemos coger? Sí Recepción del escudo Más rápida Y aquí no puedo coger nada Ya O el juego me está diciendo Que por ahí no es ¿Pero por dónde puede ser? No sé si se puede abrir esto de arriba ahora La puerta de ahí Tiene que ser Por alguna zona donde un rodeo Voy a probar por abajo Intentar a ver si se puede abrir ahora esa puerta Es que Lo gris quiere decir que está bloqueado Pero claro No sé si significa Que está bloqueado cuando lo vimos O que está bloqueado Siempre Vale La pregunta es ¿Puedo ir por aquí? No No puedo ir por ahí Porque no llego Básicamente Entonces A no ser que sea por arriba Está por abajo Medio por arriba Pero vamos Me da un poco igual Ahí lo mismo este post enemigo O sea que Voy a volver al santuario No pegarme la patea hasta arriba Tonta Porque si El tamaño de las armas aumenta Según maneras Estamos avanzando A habitaciones Es regular A ver No, no No quiero subir nivel No tengo Podemos ver cuando queramos Pero vamos No creo que valga la pena Volver Pero no sé que quieras Ir rápido a un sitio Porque Ya te vas A volver Cuando tal No hay penalización Por morir En ese Sentido De hecho Morir es como subnivel Prácticamente Y Me deja De una esquirla Según nos puede convenir También coger Suerte al principio Las tributas Tenemos la oportunidad Para que nos salgan Más Esquirlas Y subir más rápido A nivel Iremos para Izquierda Arriba Si nos deja Jaja Y lo que has hecho No ha valido Para nada Porque siempre cae En el mismo lugar Y yo ya lo sé Pero me da igual Venga Espera que baje Que va a caer ahí Perfecto No no Ven Coño Es una puta Lo que no se puede esquivar En el aire En el suelo estamos Vendidísimos O sea En el suelo En el aire Estamos vendidísimos No pasa de ti Porque estás abajo A tomar por culo Y no te vas a estar Bajando otra vez a por ti Que te pueden follar O igual vamos a poner Porque igual Estamos dando una vuelta Maravillosa No me has dado No No estamos dando una vuelta Maravillosa Pero El mapa no nos saca De rango El puto sniper Y ya está Y por aquí no es Mierda ¿Qué irá? O lo ha despawneado Pues no sé si ha despawneado El otro Pero no os han puesto Un nuevo O sea que Maravilloso Vale Viene 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 malvada gente No voy a ir a bajar A por ti Es que No me gusta eso De que me coloquéis bichos En zonas donde luego Te las quedas un coñazo Volver después No sé Igual dejar escapar enemigos Luego produce Mayores hordas ¿Puede ser? ¿En serio? ¿Una mecánica? No lo sé Ojo a la caída Vale Tiene pinta de ser Típico juego En el que empezamos Siendo unos mierdas Y después de unas horas Ya empezamos a partir El bacalao de verdad A repartir amor Vamos a ver El árbol de mejoras Es enorme Y cada vez cuesta más Es que irla a subirlo O Me imagino que Como cada vez Seremos mejores Y tal Mataremos hordas De más tamaño Y ganaremos más esquirlas ¿Dónde coño? Es que Es que Miradlo Está a dos putas habitaciones Es solo el que no llego Ya voy a poder Esquivar los meteoroids Que golpean al tesoro Y que nos soltaran las esquirlas ¿Verdad? A ver Un poco de Espacio Esto es una de estas mierdas Que caen y revientan No No es No Vale Me he comido todo el láser El peso de los cojones Que está ahí abajo Voy a usar un botiquín Oh No sé que eres Pero te quiero No puedo atizarle ¿Por qué no puedo atizarle? Igual hasta que no me cargue la horda Ah de hecho Me acaban de encerrar en la habitación ¿Verdad? Vale Si es que hay una Es un tesoro Con trampa Es a trap Por lo menos el sniper Del lado izquierdo Nos deja en paz Vale Es una habitación de horda Con premio Típica habitación de horda Vale Ese gusano es distinto Y pega el contacto Me ha parecido No voy a llevarme un nardo Si Ese gusano amarillo Nos pega por puto contacto O sea que me dirás ¿Tú cómo coño le pego? No puedo No puedo No me da Pero sí que está exponiendo Hasta dentro de la O sea Fuera de la habitación No sé ni a dónde van Ni a dónde vienen Y me he muerto Ah no No me he muerto Me han rato el escudo Buah Tío imposible ¿Eh? Para que nos matan Rapidísimo tío No me da Tiempo de coger Esquirlas Para obtener nivel Ay el dolor A ver Ay estoy cogiendo No No sé si es daño Realmente No tenemos Creo que hemos cogido El único aumento de daño Que teníamos disponible No aquí tenemos otro Energía y daño Madre mía No hace rato de aparizarnos Si se vamos por abajo No pero es que Abajo era lo mismo Si han sido los mismos bichos Vamos intentándolo Coño A ver Somos un poquito más fuertes Espera un poquito Nada más Me parece que las sordas Estas hiper tochas Salen como demasiado pronto ¿No? Es decir No nos está dando tiempo Prácticamente a A explorar y a subir de nivel Llegamos siempre más o menos A la misma altura Ay Tomamos hasta que me he comido Vení, vení, vení No, no Ven, ven, ven Vale, maravilloso Vale, venga Eh, otra de la sala esta Oh, venga Totalmente Sala de oleada, eh Sigue aquí No se va a mover Yo como soy masoquista La quiero Los guseros son Particularmente molestos Porque son muy duros Y no se les ve bien Y luego Cuando suben para arriba La caída que hacen Es un área muy grande Entonces Madre mía He esquivado Para comerme Madre, madre Putos meteoroids Buah, ya he muerto, tío Que dices Que no puedo hacer nada Nah, pues para ahí No podemos ir Evidentemente La presión siempre Se ve recompensada Regular Regular Voy a decir En este caso Podemos intentarlo Para abajo Yo que sé Porque No hay huevos O sea No podemos Pasar por ahí Y eso es la oleada Bueno, oleada de cofre Pero vamos Antes hay una normal También Por estilo Y Coño, o sea No, igual hay puertas No, no hay puertas Nos acercamos igual Hay puertas Porque esto estaba Aleatorio Como las Las bolsas De tesoro estas Que brillan Ya sabemos que son de De oleada Vamos a hacer alguna Exploración un poco Más tranquila Por sitios donde No nos partan En la boca Nada más llegar Por aquí Voy a conseguir Algo de nivel Antes de Que nos maten A una esquirla Pim, pim Vale Pim, pim Pim, pim Porque a veces Si que nos enganchamos A ellos pegándonos en el aire Y a veces No A veces Nos evitan totalmente Moviéndose un poco A ver Entonces Pues Estemos por aquí abajo Supongo Frente Abajo Y a la izquierda Igual por aquí Alguna ruta Ah no Por aquí no Ninguna ruta Porque no podemos pasar Por aquí Voy a intentar seguir Ruta por abajo Y luego ir para arriba Por ejemplo A ver si Nos va mejor Esto aquí No lo podemos abrir Supongo Todavía Vamos a mirar Creo que he ido oleada Igual ya Aquí para un hijo perdido No, mira Enemigos Por ahí vienen los putos Es que va a ser más grande No sé si El nombre no parece Que sea distinto Pero sí Hay distintas No De hecho se va Por el otro lado Vamos a abrir esto Bueno, pues nada Vamos para abajo Abajo Izquierda Subimos Y intento buscar Rayos Cuidado con Oh Tesoro Ven conmigo mi amor A ver cuánto nos da 278 Bastante worth Lo estoy comparando Con lo que nos dan los enemigos Los snipers Los snipers Sí que parece que dan más fragmentos Igual sí que nos tendríamos Como esta venida Por ahí O los costos Están a tomar por culo Igual sí que es worth Es un coñazo Ah Pinchos Caja También fragmentitos Vale, ves Ya por lo menos Si morimos Puedo hacer Una o dos mejoras De momento No nos dejan subir En ningún momento Pero bueno Estas estaciones me gustan Un tesoro y dos cajas Todas seguidas Me parece totalmente óptimo Ay Mal sitio Ay Mal sitio también Mal sitio para pegarse Joder Pero vamos Vámonos para arriba No es buen sitio este Para ponernos a luchar Ni de coña Porque es que vámonos Como el láser O el láser O los pinchos Y que no era el mejorcito Para quehase Bueno, venga Ah Me cago en la vida No, no, no No, no No, tío Colega Voy a tomar el botiquín ya Ay Vamos a bajar a por ello Venga Esos unos hijos de puta O sea ¿Dónde salís, cabrones? Bueno, pegámonos Vamos a En el entorno Sancionante Aunque no toque El stick Vale, o sea Que Se caen las putas Ah Ahí, vale Ya, por favor Me puedes dejar avanzar Un poquito Me parece que la ruta De Por abajo Es más generosa Así que si nos matan Repetiremos Má Gente Me cago en la vida Pero déjame avanzar un poco Evidentemente es sniper Puede ser el sniper arriba En medio de abajo Así como idea El ataque hacia arriba Es bastante lento El ataque hacia arriba O sea, no vale la pena Vale mal la pena Saltar y pegar Que atacar simplemente Hacia arriba Wow, 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 wow Vale, vale Se están viniendo arriba Ay, no me queda energía Para esquivar nada A ver Déjame avanzar Por favor Por favor Ya No me ha quedado Esquirlas A tu tiplen Espera Vamos a Ay, pero Se desliza un poquete De más Me parece Cuando aterrizas En un En la plataforma Cuando aterrizas De un salto ¿Van a ser más enemigos O voy a poder subir Porque Parece que no quieren Que suba ¿Qué esconderán? Llegamos a su habitación Del porno Mejor ascensor Jamás visto ¿Eh? Uh Qué gran ayuda ¿Cómo se había podido Llegar sin Tietan arriba Pero bueno Si esto Ha sido más rentable Que el Por arriba Aunque Aunque el cofre Ese de La sala De Trampa Tiene que dar También ¿Cuántos da Una esquirla? ¿La dos? ¿O tres? Vaya 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 ruina Dos cajas grandes Tú sí que sueltas aquí Mmm Vale Eh ¿Dónde coño Se llama? Hay que seguir subiendo A partir de aquí Un montón de mini habitaciones Miramos aquí a la derecha No hay nada a la derecha Hay un boss a la derecha No está bien saberlo Imagino que podremos hacer a él Cuando liberemos La otra batería O el interruptor Que nos han dicho que habían dos El ataque hacia abajo Pega bastante Más Que los ataques normales Igual nos compensa Soto cuando haya varios pequeños O cuando Los mismos se colquen así El hacer El hacer El hacer hacia abajo El ataque en caída Pega Bastante No sé Cómo no me he hecho daño La idea es Saber si a través De la habitación Del cristal Que nos han matado Después del Activar el primer interruptor A ver si desde ahí Podemos acceder Hacia el lado No Buah Menuda forma De caer en el peor sitio posible Y otro se ha colocado Debajo el láser Tócate los cojones Vale Buah Se leo el sniper Tocho al otro lado Y me ha aterrizado justo en su cara Vale Se nota cuando el juego Quiere matarte El cañón es extremadamente potente Con las gordas No tengo un cañón No me des consejo de cosas Que no tengo Spoiler Tendremos un cañón Vale Pues escudo Escudo Salud 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 Y no Mierda Me parece que os he dejado por aquí Ya a las 12 Así que Continuemos mañana De acuerdo Muchísimas gracias por estar aquí Y os veo en el siguiente director Chao